Yo en toda mi ponencia, en todas las preguntas, si hay algo que busqué es no hablar para atrás. No quiero hablar para atrás, no es mi estilo, no es lo que buscamos, miremos para adelante, tenemos un gran futuro, tenemos una gran Argentina, inviertamos en educación, en empleo, en producción, en trabajo. Miremos para adelante en el marco del diálogo fraterno, en el marco de acercar posiciones, en el marco de generar las herramientas necesarias para que la Argentina salga adelante. Esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos. Pero también estamos llenos de una vocación inquebrantable en un contexto difícil, complejo, en el cual la Argentina no es una isla y le está impactando con mucha fuerza esta situación del contexto internacional, ve de qué manera acercamos las posiciones para proponer lo mejor para el pueblo argentino.